Muchas gracias por su presentación. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar aquí. Es una ciudad maravillosa. Es mi primera vez aquí. La verdad es que 15 minutos es un periodo muy corto para todo lo que quería contaros. Voy a hablar un poquito de mí mismo, en primer lugar. Soy el presidente de IFLA, lo que es el Comité de Paisajes Culturales. Uno de los motivos por los que estoy aquí es, en la medida en que puedo representar a esta organización, IFLA. Yo también soy presidente de la Asociación de Arquitectos de Paisaje de la Zona de Asia-Pacífico. Hoy voy a hablar un poquito acerca de la regeneración sostenible de un espacio de ferrocarril no utilizado en la ciudad de Seúl. Bien, vamos a ver. Quizás sea mejor que use aquí el pulsador. Bien, aquí tenemos las estaciones de tren de Seúl. Bueno, se extiende por toda esa línea en verde que vemos ahí. Este ferrocarril se creó en el siglo XIX, sobre el año 1905. Tras la guerra de Corea nos vimos, bueno, la guerra con China, pues en el postconflicto nos vimos obligados a bloquear esta línea de ferrocarril, con lo que de repente esta quedó, pues eso, a medio acero y en desuso. El gobierno coreano trató de, en su momento, utilizar esta línea de ferrocarril y aprovecharla para un poco conectar la ciudad con el aeropuerto. Pero en su momento, pues digamos que la ciudadanía de Seúl se opuso a esta opción porque querían que, digamos, esta zona se utilizase como parque. Y finalmente, pues un poco ganaron la batalla tras un periodo de cinco años y se ha decidido, pues crear, pues eso, una línea de ferrocarril subterránea que permite todavía utilizar la parte superior como parque. Hubo una licitación, una, pues, pública y que yo gané. Así que yo fui lo afortunado de diseñar este proyecto de parque, regenerando esta zona de ferrocarril. El objetivo era un poco el que vemos allí. Queríamos, en definitiva, regenerar un área en torno al ferrocarril. Generalmente, estos espacios, pues son pobres porque no son lugares comunicados. Entonces, buscamos, pues eso, construir, regenerar, también crear espacios verdes, crear una especie de parque multifunción lineal. Y queríamos también crear un parque sostenible que uniese la comunidad. No tengo mucho tiempo, así que me voy a saltar estos objetivos. En general, cuando nos planteamos este proyecto, no solo miramos, digamos, la línea de ese ferrocarril, sino que buscamos un poco analizar y estudiar, pues, todo el entorno de la ciudad de Seúl para definir luego lo que sería el proyecto del ferrocarril. Los diferentes tramos del ferrocarril tienen diferentes temáticas. Se pueden usar también, pues, carriles, bici por todo el trayecto. Existen una serie, en definitiva, de eventos culturales y de líneas culturales que comunican con los diferentes tramos del ferrocarril. Y en ese espacio, pues, hay, pues, señalizaciones, rótulos informativos que te van indicando cuáles son estos itinerarios culturales en diferentes zonas de la ciudad. Creo que, en conjunto, este proyecto se asemeja bastante a un proyecto, pues, que se hizo en Nueva York, pero allí simplemente regeneraron lo que era la conducción, en el paseo, en la línea del ferrocarril. Nuestro proyecto, sin embargo, parte del ferrocarril, pero busca también conectar ese ferrocarril con el resto de la ciudad, con sus comunidades y con sus historias. Así que eso es lo que marca la diferencia de este proyecto. Tenemos con este proyecto, pues, esta motivación, digamos que socioeconómica, esta conexión del parque del ferrocarril con el resto de la ciudad. Lo que hicimos entonces fue dividir un poco la línea del carril en cuatro zonas principales, una histórica, la otra cultural, la tercera comunitaria, y la cuarta, digamos, ecológica o natural, en función de la ubicación en el plano de la ciudad. Básicamente, lo que hicimos fue tratar de conectar esas diferentes líneas que vemos en el mapa con ese tramo. Hicimos muchas técnicas distintas, como carril bici, etc., para conectar las diferentes partes de la ciudad. En cuanto a la etapa, digamos, el tramo cultural en la ciudad, tenemos aquí una serie de elementos históricos, también tenemos una cordillera, una especie de… Tenemos una cordillera de montañas en esta zona de la ciudad, así que en esta zona del ferrocarril tratamos de recrear este componente natural. Vemos aquí algunas imágenes de esta recreación de la zona, digamos, histórica, cultural. Vemos alguna iglesia. En fin, el objetivo era crear alusiones a todas estas referencias históricas. Aquí tenemos también algunas fotografías del ferrocarril, pues diferentes puntos que están ubicados en el entorno. Tratamos, en definitiva, de conectar la historia cultural de la ciudad con todos estos artefactos y herramientas. El agua de esta zona proviene de una serie de canales subterráneos, agua muy limpia, muy pura. Tratamos de reutilizar estas fuentes de agua, reciclarla para múltiples usos. Es agua, en ese sentido, también muy barata. No tengo, la verdad, mucho tiempo para demorarme en algunas de estas imágenes, pero en definitiva, vemos también, pues es una zona, pues eso que es de tránsito muy sencillo para gente con discapacidad. Son siete kilómetros que pueden usarse sencillamente por personas con sillas de ruedas. Y aquí vemos estas laderas tan agradables que se suelen utilizar para comer relajadamente por parte de las personas que trabajan en las oficinas a derecha e izquierda. Luego también tenemos estas zonas así para diferentes, pues, mercados, ferias. Aquí vemos, por otra parte, la zona de historia natural. En este caso, yo hice un esfuerzo por reflejar un poco esa historia natural que caracteriza a los alrededores de la ciudad y, pues, un poco trasladar parte de ese ecosistema a estos trámitos de parque. Estos árboles solo fueron plantados hace dos años. Pues en diez años posiblemente, pues tengamos unos árboles mucho más amplios que van a crear un entorno mucho más frondoso. Imaginaos todo esto dentro de diez años, ¿no? Va a haber como unos auténticos casi túneles. Y aquí vemos también otra instantánea. Luego está la zona cultural que hemos mencionado antes. Tiene una serie de movimientos culturales coreanos que surgieron de estos barrios en torno a esta fracción del tramo del ferrocarril. Aquí vemos diferentes instantáneos de movimientos culturales. También aquí tenemos estas casetas que contienen, pues, libros. Tienen que ser como bibliotecas. Puedes tomar un libro prestado en una de las casetas y leer fuera. Son como, pues, eso, bibliotecas. Urbanas, hay una serie de acontecimientos también, eventos que se organizan regularmente en torno a los libros. Son eventos diurnos y a veces nocturnos también. Vemos aquí una instantánea desde el aire. Vemos como hay una zona residencial urbana muy densa en torno al tramo. Tenemos aquí fotografías de otros, pues, eso, eventos que se organizan en esta zona, pues, para la comunidad. También, pues, food trucks y diferentes, pues, eso, puestos de comida, etcétera. Pero la verdad es que tengo que acelerar mucho mis disculpas por esta rapidez. Aquí tenemos la zona de esa, eso. Más fotos de esta sección de relax y comunidad. Esta agua está, pues, limpísima. Hasta los niños pueden tocar el agua sin problema. En definitiva, toda la zona está conectada por ese pequeño canal que vemos a la derecha de lo que es el camino. Y también aquí tenemos zona de huertos urbanos, son como huertos comunitarios, pues, que pueden utilizar los ciudadanos. Cada otoño se organiza un evento especial, pues, con motivo de la cosecha. Y se hacen competiciones para ver, por ejemplo, quién consiguió cultivar la calabaza más grande. Es un lugar, pues, bonito para las personas en torno a estos huertos. Aquí vemos la línea del ferrocarril, que se ha convertido, básicamente, en un parque infantil. Es, bueno, bonito ver cómo simplemente con una línea de ferrocarril no se necesita nada más para, pues, divertirse, ¿verdad? Coges las piedrecitas, tienes el ferrocarril y ya tienes suficiente como para jugar y pasártelo muy bien. Es una zona, pues, muy popular, al final, en el parque. Muy sencillo. Dos líneas de ferrocarril con las que se pueden hacer un montón de actividades. Bien, aquí más fotografías. Tenemos una línea de árboles. Bueno, podemos ver aquí diferentes imágenes. Aquí vemos ese camino principal y luego está el bosque y es otro caminito más rupestre. Así que se pueden tener esas dos experiencias paralelas. La verdad es que me cuesta a veces explicar algunas cosas. Los niños juegan aquí también. Estos son aguas, repito, subterráneas. Ahora mismo, pues, como mucha gente ha ido llevando peces a estas zonas de agua, pues, podemos ver un montón de peces, digamos, que nadando tranquilamente por estos depósitos. Y aquí vemos un poco la zona esa ecológica, ¿no?, del ferrocarril en conclusión. El objetivo era crear una infraestructura sostenible. Vemos aquí siete... Pues, esta infraestructura verde tan larga que conecta, digamos, todos los espacios verdes y también los vanos de Saúl. Vino a ser como una especie de, pues, espina dorsal que sosteniblemente ayuda a construir la ciudad. También hay una motivación socioeconómica dentro del proyecto. Se vertebran muchas actividades que generan, pues, eso, comunicación entre la comunidad. Viene a ser, pues, eso, como un... Y luego, finalmente, a nivel económico, tenemos, pues, recuerdo, pues, este tramo verde que cruza la ciudad. Ahora mismo, pues, ha atraído a muchísima gente. Vemos como estas zonas están hasta casi diez veces más pobladas que antes. Entonces, el valor de la tierra en toda esta zona de la ciudad se ha, pues, eso, revalorizado, pues, una barbaridad. Hasta diez veces, en concreto, se ha incrementado el precio de los terrenos de esta zona. Pensemos, por lo tanto, en ese valor socioeconómico de la zona. En cuanto a, un poco, la perspectiva histórica, gracias a este tramo hemos podido, pues, tener aquí, pues, un escenario para formar a las personas de Seúl, a los ciudadanos, en torno a, pues, el valor histórico y social de la ciudad. Y, de este modo, el parque, pues, un valor educativo fundamental. Muchas gracias. La verdad, me disculpo si no he podido contar todo lo que querría. Me gustaría mucho tener dos minutos adicionales antes de terminar. Este es el póster de IFLA, del simposio internacional, que tuvo lugar en noviembre, que tendrá lugar en noviembre. Os animo mucho a enviar vuestros abstracts para participar. La verdad es que es bastante barata la inscripción, menos de 300 dólares, y os aportará, pues, eso, una ocasión muy interesante. El hotel os saldrá gratuito, también la comida. Así que, básicamente, si os inscribís, todo estará incluido. Así que, si nunca habéis estado en Corea, esta es vuestra gran ocasión. Vais a disfrutar muchísimo de, no solo de Seúl, sino de toda la península coreana. Y así que, si me mandáis vuestro correo electrónico, yo os mandaré toda la información acerca de este simposio. Muchas gracias. Gracias.